Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Bebe, bienvenidos sean todos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy me encuentro en Cartagena de Indias, aquí en Bolívar, Colombia, y le voy a hacer una pregunta a las personas que encuentran en la calle, a ver cómo responden, así que acompáñenme. ¿Cómo te llamas primero? Inger. Indie. Inger. Inger. La pregunta es, si estuvieras en un baño público y no hubiera papel higiénico, ¿qué harías? La que aplican todos. ¿Cuál es esa? La de la media. O sea, te quitas la media y te la embutas. ¡Qué maquia! Muchísimas gracias, brother. ¿Cómo te llamas? Vanessa. A ver, la pregunta es sencilla, si estuvieras en un baño público donde no hay nadie más que tú y no encuentras papel higiénico, ¿qué es lo que haces? Pero que ya terminé. Ya hiciste las heces fecales, ya terminaste de hacer tus necesidades, ¿qué es lo que tú harías? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Pues usaría algún elemento que tenga vestido, si tengo una blusa o algo, lo que sea. ¿Lo desechas? Pues sí. Vale, muchísimas gracias. ¿Cómo se llamas? Dylan. ¿Tú? Brian. ¿Tú? Hair Ladies. Están todos en un baño público, los tres. Tú en uno, tú en uno, tú en otro. Pero no hay nadie, solamente están ustedes solos, sus cosas que tienen ahí y el papel higiénico se acaba. Ya terminaron de hacerle duro. ¿Qué es lo que harían? El cartón del papel higiénico. El cartón cuando te lo metes por ahí. Y si te raspo, ¿qué, qué, qué? Van a aguantarse. Normalmente uso tenis, así que me quito las medias. Usa las de las medias, entonces. Claro. ¿Y tú? Sales así todo lleno de popó. Me limpio con agua. Con agua. Usa la del agua. Chicos, ¿cómo están? Les puedo hacer una pregunta para YouTube México. ¿Sí? ¿Quién soy? Sí, soy Luis Vega. ¿Cómo te llamas? José David. A ver, José David. La pregunta es sencilla. Tú estás en un baño público. Nadie está en nada de lugares, solo tú. Y se acaba el papel de baño. ¿Qué es lo que haces para limpiarte esa colilla? Si tengo media, pues, utilizo pues la media. La media, la media. Sí, sí, claro. ¿No? ¡Ratalán putes! ¡Madre mía! ¿Tú cómo te llamas, brother? Misael Martínez. Misael. Estás en el baño, no hay papel. Ya terminaste. ¡Pum! ¿Qué haces? Sí, puede ser un suéter que tenga. ¿Pero quitas? Tengo, si tengo un bolso, adentro puede tener algo. ¿Qué sería ese algo? Puedo tener una servilleta ahí. ¿Te la zambutes? Ajá, toca abajo. ¿Cómo te llamas? Andy. A ver, Andy, que nos comenta Andy, que ya ha visto nuestros videos. Súper bien, Andy. Te estás en un baño público, no hay papel, no hay nadie. ¿Qué es lo que haces para limpiarte la colilla? Utilizó, de pronto, una pañoleta que tenga, o la flanelilla, o el boxer. El boxer, esa me la he encontrado, el boxer es buena. Entonces, ¿lo desechas o lo lavas y lo vuelves a usar? No, lo desecho. Hola, señor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Le puedo hacer una pregunta? Hágalo, a ver. A ver, mire, vamos a suponer que usted está en un baño público. No hay nadie a su alrededor, solamente está usted y acaba de terminar de hacer el baño. No hay papel de rollo. ¿Qué es lo que usted haría para limpiarse? Bueno, esto un poquito. Bueno, lograría coger el pañuelo. ¿Ah? ¿El pañuelete? Sí. ¿Y lo tira o lo lava y se lo lleva? Lo tiro, ¿cómo que me lo va a llevar? ¿En el excusado o en el bote de basura? No, en el bote de basura. Ah, muchísimas gracias, señor. Ahora, señor, le paso una pregunta para YouTube México. YouTube México. Vamos. Una pregunta para YouTube México. ¿Cómo se llama usted? José. Vamos, José. Usted está en un baño público. No hay nadie a su alrededor más que solamente usted. Pero tenemos la noticia de que no hay papel de rollo, no hay papel de baño. ¿Qué es lo que usted hace para limpiarse? Debe de haberlo porque si no lo hay, ¿cómo va a entrar uno a un baño? Pero supongamos que usted pensaba que se había y que jaló y solamente había una rayita. ¿Qué es lo que usted hace para limpiarse? Ah. ¿Será con el mismo agua? ¿Con la agüita? Ajá. O sea, pero ya con el agua, con la popó o le baja y después se ha hecho. Ah, correcto. Se tiene que bajar y después se coge el agua que va saliendo. O sea, no hay otra alternativa. No hay otra. Claro, correcto. Ah, vale. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Sí, de García. Vamos a suponer que usted entró al baño público. Normal. Sentó e hizo del baño súper genial. No hay nadie a su alrededor. Usted es el único que ha entrado. Pero se le acaba el papel de baño. ¿Qué técnica, qué alternativa usa para limpiarse? Me tocará. Quitame el interior. ¿Hay de otra? ¿Hay de otra? Sí. ¿Y no se echaría agüita? No, no. Que si en esos baños no hay agua. Pero en la taza. Esa taza, eso no. Ah, por medio de una palanca. Entonces se quita los. El interior y me limpio porque además queda. Voy mal, mal. A ver, usted señorita. ¿Cómo se llama? María. A ver, María. La misma pregunta. Está en el baño. No hay nadie de gente. Solamente usted está. Hizo muchos... Hizo muchos heces fecales. ¿Cómo se limpia? Con la pantaleta, amigo. Porque yo me voy a salir sucia. ¿Con la pura pantaleta? Con la pura pantaleta. Hay otra alternativa. Quitarle la manga al suéter. Quitársela al suéter. Manga al suéter. Y zambutirse. Zambutiste, claro. ¿Cómo se llama? Víctor. A ver, Víctor. La pregunta es fácil, sencilla. Usted está en un baño público, solito. No hay nadie. Usted solamente entró. Supongamos que ya terminó de hacer todas las heces fecales que tenía disponibles en su cuerpo, pero no hay papel. ¿Qué es lo que hace para limpiarse? Si hay agua, me limpiaría con agua en el baño. ¿De la misma tacita? No, de la taza no. Ah, ok. O sea, se sale y le hable y dice, me quita un pantaloncillo y me limpio el interior. Ah, ok. Pero lo lava y se lo vuelve a poner. Me voy así chingo. Ah, vale. ¿Cómo te llamas? Ronia. Estás en un baño público, acabas de hacer todas las heces fecales, no hay papel. ¿Qué haces? Me quito el pantaloncillo, lo mismo que yo he chido y me limpio. ¿Te lo limpias? ¿Te lo zambutes? Ah, no. O sea, te lo metes. Sí, me limpio normal. ¿Y lo tiras o lo lavas? Lo boto. Aunque te cueste otro. No cueste lo boto, no importa. ¿Cómo te llamas? Samy. Estás en un baño público, no hay nadie a tu alrededor, estás tú solo, no hay papel, tienes la cola bien sucia. ¿Qué es lo que haces para limpiar? Depende. Buscas papel higiénico en otro sitio y vuelve. O sea, sales sucio. No, chorreado, no. O sea, te vas mojadito. No, no, limpio. Te vas limpio. Limpio. Y boto de casa así, compro otro en otro sitio y ya. Ah, míralo. Muchísimas gracias, brother. ¿Cómo te llamas primero? José Luis. Ah, José Luis, yo te llamé José Luis. Tú estás en un baño público, vamos a suponer, te metiste al baño público a hacer tus heces fecales. Todo bien, todo perfecto, no hay nadie a tu alrededor, tú eres el único que está en el baño, no hay papel. A ver, José Luis y Tocayo, ¿cómo le das para limpiarte? Jugaría quitando el pantaloncillo. Y te lo zambutes. Me limpiaría con el pantaloncillo. Vale, o sea, te quitas el boxer y lo tiras a la basura. Sí, lo quito y lo tiro a la basura. Y si te deja todavía residuos ahí, te vas así todo rosado. Jugaras. Vale, muchísimas gracias, Tocayo. A ver, ¿cómo se llama usted? Mariano Magallanes. A ver, Mariano Magallanes, la pregunta es fácil, sencilla. Acaba de entrar al baño público, está solito, no hay nadie a su alrededor. Termina de hacer sus heces fecales, lo normalito, dale duro contra el muro. ¿Cómo le haría usted para limpiarse si no hay papel? No lo dejo. ¿Qué más va a hacer? No lo dejo ya el agua. O sea, con el agüita. Ay, que me toca. No, no usaría la media o el... No, no, ¿para qué? Voy a perder. ¿Pero le baja primero o con el agüita cuando lo... A lo bajo y ahí se limpia uno. ¿Y cómo se seca el agua? ¿Se va así como jadito? Ah, eso se va mojando, sol se llega. ¿Cómo se llama usted? Alexis. Acaba de entrar al bañito público, no hay nadie más más que usted, está dentro de ahí. Recién terminó de hacer su cuacha, por así decirlo. No hay papel. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se limpia? Me tocará lavarme si hay agua. O sea, sale del baño así como que abre a la llave y se... Claro, obvio. ¿Azambote el agua? Claro. ¿Cómo le ve para secarse? Papel. ¿No hay papel? Se va mojadito. Sí. ¿Aunque camina así? No, caminaría normal. ¿Aunque sienta así todo húmedo? Se seca o se va secando a medida que va caminando. Con el pantalón, ¿verdad? Sí, porque ya no tiene otra vez. Nos tocará llegar a la casa y echarnos un bañito y quitarnos ese... ¿Ese? El olor, claro. ¿A cuacha? Sí. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Luis Vega, soy de YouTube. Le paso una pregunta sencilla para que conozcamos un poco sobre lo que usted opina de este tema, que es muy fácil. ¿Cómo se llama usted? Jessica Ramos. A ver, Jessica, es la primera mujer que tenemos en el programa. Supongamos que usted está en un baño público, acaba de entrar al bañito normalita, todo tranquilo, todo perfecto. Hizo la cuacha. Uy, se le acabó el papel. ¿Cómo le hace para limpiarse la colilla? ¿Llamaría a alguien o algo para que me llevara? ¿Para el celular ahí? No. A ver, ¿cómo llamaría a alguien? A ver. No sé cómo haría, pero algo haría, ¿no? Algo haría, vamos a suponer, sea creativa, lo más creativo que se le ocurra. Bueno, me quitaría el interior y me limpiaría con el interior y saldría otra vez en el interior y lo dejaría ahí. Vale, muchísimas gracias. Bien. ¿Cómo te llamas? Vamos a suponer que tú estás en un baño público, baño público, baño público, digo amigo, baño público. Baño público. Baño público. No hay nadie de personas en el baño, solamente estás tú, terminas de hacer tus heces, tu cuacha. ¿Cómo te limpias si no hay papel? Con agua. Agüita, del mismo a la misma taza. Sí. ¿Pero con las heces o le bajas primero? Le bajo. Ya te limpiaste, tienes agüita en las nalguillas. ¿Qué haces? O sea, ¿te vas así todo mojado o te secas con algo? Me seco con algo. ¿Con qué? No. ¿Hay papel? Así nada más, te vas todo mojadito. Aunque te roces, se te quede todo rojo el tercero. Que sí. Vale, muchísimas gracias, Tocayo. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo se llama? Rodolfo. Rodolfo, le voy a hacer una pregunta sencilla. Vamos a suponer que usted va a un baño público, solamente está usted, no hay nadie, absolutamente nadie, solo usted. Hace sus heces, termina de hacer su cuacha, la poposilla, y no hay papel en el baño. A ver, ¿cómo le hace? Será el pañuelo, cualquier cosa o algo que uno tenga, porque la verdad, con la mano no se puede. No se puede, obviamente no, no hay papel. Con el pañuelo se lo zambute. Sí, porque la verdad que sí. A ver, ustedes, no se me escapa. ¿Cómo se llama? Carlos Medina. A ver, Carlitos Medina. La pregunta es fácil. Ah, yo tengo un amigo que se llama así. Charlie, saludos. Usted está en el baño público, no hay nadie a su alrededor, está solillo, acaba de hacer su cuacha, su poposilla. ¿Cómo se limpia la cola si no hay papel? Con un calcetín. ¿Se saca el calcetín? La jara, me quito el calcetín y me limpio, porque no me voy a ir lleno. Ok, no se vaya, pero supongamos que ya se echa toda la cuacha, se limpia, pero le quedan residuos y el calcetín está súper sucio. ¿Qué es lo que hace? El interior. Se lo saca y también se limpia. Claro, porque... Y caminarlo a libre. Con fresquecito. Claro, lindecito. Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Por favor, chicos, si no se han suscrito al canal, suscríbanse en estos momentos, activa la campanita y dale like a este video. Coméntame qué preguntas locas quieres que haga en la calle, seguramente va a ser muy, muy divertido hacer sus preguntas. Así que, eso ha sido todo y nos vemos a la próxima.